6 de agosto se da a conocer a través de un documento del Tricel de la Lista del Pueblo que por 43 votos a favor y 30 en contra, la Asamblea lo escogió a usted como candidato presidencial. Hoy, a través de otro comunicado, frenaron el apoyo a su postulación afirmando que, comillas, hemos decidido no apoyar a ningún candidate, así dice, a la presidencia sin antes pasar por un proceso de consulta ciudadana. Esto es un proceso de privaridad a través de patrocinios legales. En términos concretos, ¿en qué condición queda Cristian Cuevas y su candidatura de cara a lo que fue este proceso? Mira, primero decir lo siguiente, Eduardo. Yo no estaría acá si la Lista del Pueblo no me hubiese invitado a ser candidato a la presidencia de la República. Yo hace 10 días atrás estaba en mi casa, estaba en mis actividades políticas y sociales y sindicales normales y fue la coordinación política, y me voy a extender un poquito en esto, quien me llamó para poder, cierto, incorporarme en una terna para poder ir a un debate interno en una asamblea de delegados donde ellos definirían quién sería el candidato o la candidata a estas elecciones nacionales. ¿Quién eran los otros contendores? Soledad Meya creo que es el nombre y el apellido, pero lo principal que ellos me llamaron el domingo, yo me reuní con toda la coordinación política, yo quedé realmente impresionado en el sentido que no lo esperaba, pero también creo que fue un gran reconocimiento. Yo en ese sentido reconozco en la Lista del Pueblo una diversidad de articulaciones de nuevas experiencias sociales que por tanto me pareció interesante esta invitación. Quedamos en que yo iba a hacer una reflexión, que iba a consultar a los espacios de mi entorno, que principalmente se mantiene en el mundo del trabajo y también en las organizaciones políticas, y finalmente el día martes de esa semana, en el ejercicio de su propia soberanía, yo gané esa decisión que se tomó en mi nombre. Yo la verdad que eso lo asumo con mucha responsabilidad, porque el asumir el mandato, en este caso de la Lista del Pueblo, vincularlo a quienes tienen una trayectoria de lucha en el campo del mundo sindical, pero que se reconoce también una orientación sexual, como en este caso, ¿cierto?, como un hombre homosexual que lucha desde la disidencia, sin duda, era una justa combinación para el Chile que está emergiendo. Lamentablemente se generaron dificultades que no son de mi responsabilidad. ¿Por qué se generan esas dificultades? Porque, ¿cuál es la sensación que queda, no? Que toman una decisión, la votan, después la cambian, lo mismo que se le cuestionó, por ejemplo, a la democracia cristiana, que hicieron una consulta interna, eligieron su candidata, después, ante presiones de partidos políticos, la terminan bajando y sacan a otra, porque el sabor del helado posterior parece que era más novedoso. Entonces, uno dice, ¿para qué existe dentro de la estructura de la Lista del Pueblo una forma de liberarse y después la van a tirar por la ventana? Bueno, mira, en ese sentido... O perdón, ¿o siempre estuvo, a usted le dijeron siempre que de aquí sale un nombre, pero se lo vamos a preguntar a la ciudadanía? No, yo jamás, por lo menos en las conversaciones que tuve, en la coordinación política, la verdad, jamás se me manifestó aquello. Si me lo hubiesen dicho, yo sabría cuáles son las reglas del juego. Claro. Y tampoco yo no hubiese tomado una decisión que es de mucha responsabilidad. ¿De excepción a esto? Mira, voy a decir lo siguiente. Después se hace una segunda votación por la insatisfacción que había de la primera. Nuevamente yo vuelvo a ganar y el día viernes hay una asamblea que por unanimidad ellos ratifican la candidatura a través de un comunicado público, que ese se liberó recién el día lunes. Entonces, mira, yo no me puedo hacer cargo de los procedimientos internos que tienen un mundo que es emergente, que tenemos que dialogar y que yo por lo menos, mira, el domingo yo me reuní con el coordinador político donde logramos construir un acuerdo para poder lanzar nuestra candidatura, ¿cierto? Hoy día martes en Quintero y lo veíamos más bien en el sentido de poder, ¿cierto? Hacer un caminar por Chile en la zona de sacrificio. Entonces, la verdad yo, ¿qué quiero decir con esto? Mi candidatura sigue estando en pie. Yo invito a quienes me acompañen a seguir, ¿cierto? Levantando los patrocinios para hacer posible este proyecto, que no es un proyecto personal, sino que ella suma miles y miles de personas, colectivos y movimientos que de mi punto de vista soy el candidato a la lista del pueblo y de los pueblos, porque hay distintas expresiones. Ahora, la lista del pueblo tendrá que resolver su situación interna, que no me corresponde a mí, pero yo los comprendo en qué sentido. Que son jóvenes con ímpetu, sobre todo, que nos permiten mirar, ¿cierto?, a esa mayoría de independientes que no se reconocen en la política formal. Cristian, usted acaba de decir que es el candidato de la lista del pueblo y de los pueblos. Cuando uno ve que su proceso eleccionario fue con 43 votos a favor, ¿no es un poco temerario decir que es el candidato de los pueblos con 43 personas decidiendo su candidatura? Mira, lo que pasa es que la lista del pueblo tiene mecanismos, en este caso, de democracia participativa, delegativa, y por tanto esos 73 compañeros o compañeras que participaron en ese proceso representan distritos. Por tanto, no es una individualidad, no es un voto, hay una fuerza, hay una energía, hay un movimiento, que obviamente que la política formal no logra entender esas expresiones de construcción que existen en los territorios y en las comunidades. Pero es lo mismo que le han criticado muchas veces a los partidos políticos cuando es una cúpula, que también podrían decir que son representativos de las bases, de las agrupaciones de bases y que terminan definiendo una candidatura. Bueno, mira, yo creo que lo que hay que entender es que el Chile que despertó el 18 de octubre está buscando nuevas salidas de construcción. Y de mi punto de vista, esos procesos de construcción son diferentes a lo que en la política formal o institucional que existe hasta hoy en Chile, no logra a veces guajar, y particularmente yo entiendo que los compañeros y compañeras de lista del pueblo están haciendo un gran esfuerzo. Yo lo he visto, su trabajo, su convicción de querer cambiar y transformar, pero también hay una profunda desconfianza hacia la política en tanto a su formalidad. Pero tienen que hacer ese trayecto y yo los invito a que vivan, que disfruten y que obviamente que el pueblo finalmente dirima, porque yo hoy día estoy recolectando efectivamente los patrocinios, pero tengo 10 días, 10 días para cumplir ese objetivo. ¿Para juntar 33 mil? 33 mil. ¿Cuántos tiene? Creo que tenemos sobre los 2 mil en este minuto, pero no hemos hecho campaña. Recién en este medio, acá contigo en Mentiras Verdaderas, estamos, podríamos decir, lanzando oficialmente la campaña por los patrocinios. ¿Va a haber una presentación oficial de su candidatura? Sí, mañana nosotros, bueno, decidimos, podríamos haberlo hecho acá en Santiago, pero la verdad que elegimos una zona que por lo menos yo conozco muy bien, que es la zona de Quintero y Puchuncabí. Vamos a estar mañana en Quintero, vamos a estar, cierto, primero en el kilómetro 4, en el sector de Loncura, tomando desayuno, conversando con nuestros compañeros. Para nosotros el pueblo, en un pueblo distinto, siempre hemos estado ahí. La gente me conoce en Quintero, hemos marchado, hemos caminado con la gente, hemos visto cómo las zonas de sacrificio resisten con dignidad. Como hoy día mismo pasa, que entre cuatro paredes el presidente parece que quiere acordar el tema de Dominga, cierto, yo reafirmo, no, Dominga, no se puede, cierto, eludir una situación que genera estrago en la humanidad. Y por tanto mañana yo invito a todos que me acompañen porque queremos hacer una travesía por Chile, una travesía por las zonas de sacrificio, por las zonas que están en conflicto, que resisten, pero sobre todo construyendo con ellos y ellas el Chile nuevo, que emerge en la constituyente, pero que obviamente se combina con un movimiento y un pueblo que se moviliza en sus distintas diversidades.